como están amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal los saludo a su amigo toño y les voy a presentar otra parte de la llegada de este súper convoy que viajó de la ciudad de méxico a guadalajara aquí estamos en el día previo a la reunión ya venimos todos aquí a bordo del parlo aquí es donde nos vamos a hospedar y mañana temprano vamos a lavar los autobuses para que estén presentables en la quinta reunión de autobuses de guadalajara y aquí ya estamos siendo día sábado temprano como pueden ver el piso todavía está mojado porque el viernes en la noche llovió bastante y aquí empezamos a ver el arribo del convoy viene entrando este flecha roja din a 1987 de mi compa don alfredo y como les dijo ahorita todos se van a lavar aquí porque ya no tarda en llegar el otro contingente para pasar por nosotros y dirigirnos al lugar donde será el evento ahí tenemos el guagua también ese dina con la cromática de pacífico que se ve muy padre ahí vamos a fermín que también le está dando una lavada al búfalo aquí viene haciendo su arriba el 80 este vino a 1985 de mis amigos de la familia garcía que nos visitan desde jofrito querétaro y ahora estamos viendo la llegada de este din avante plus con la cromática de tres estrellas de oro del señor alejandro que también ahorita se le va a dar una buena lavada ahí viene entrando este din avante plus un saludo para mis compas de allá la tours que también aquí estuvieron presentes en este din avante más un saludo para mí un saludo para mí y un saludo para mí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene otra de las cromáticas de México Este DIN a 1987 con su cromática de transportes frontera número 162 De mi amigo Vicente Guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!